... Muchas gracias, buenas tardes, efectivamente representantes de la Cámara de Urbanizadores afirman que cumplen con los requisitos y aplican las normas de construcción al momento de edificar las viviendas, lo cual según ellos da mayor seguridad a la ciudadanía para que adquieran las viviendas. Crear confianza en la población es importantísimo, esa es la base, es la columna vertebral de que este sector se va creciendo. Todos los proyectos nuestros, y estamos teniendo mucho mayor énfasis en que cumple con todas las normas de construcción, que sean supervisados correctamente, estamos trabajando más de la mano con las alcaldías para que ese proceso sea más expedito, más de la mano, y lo que están viendo son proyectos muy bien conceptualizados, muy bien construidos, y eso es algo que en la medida en que pase el tiempo vamos a ir perfeccionando y haciendo mucho mejor las cosas. La Cámara de Urbanizadores en horas de la mañana inauguró la Vigésimo Feria Nacional de la Vivienda, en la cual se ofrecen 50 proyectos urbanísticos. Con esta información regreso a Estudios Centrales de CD24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.